Estamos con Daniel Javier, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte, contento de estar acá porque en estas oportunidades me estoy encontrando con mucha gente que hacía mucho tiempo que no venía, así que estoy muy feliz. Bueno, estuviste fuera del país muchos meses, ¿no? ¿Cuánto estuviste? En total casi nueve meses, estuve en cuatro países de África, estuve en cinco países de Europa por temas de trabajo, pero disfruté muchísimo también y bueno, muy bien, fue realmente una experiencia muy linda. Ahora, hasta febrero me quedo acá y después me voy para allá de nuevo porque ya tengo cosas para hacer, pero está bueno porque tengo unas buenas vacaciones en Uruguay, voy a pasar todo el verano y aparte, obviamente uno viene, se encuentra en la familia, con todos los amigos, lo disfruto muchísimo. En ese caso, ¿cómo se hace con la familia? Cuando uno llega, le siente el gustito, ¿verdad? Otra vez, al asadito del domingo. Bueno, sí, ni que hablar, el mismo día que llegué, llegué a las tres de la tarde, venía muerto el viaje, medio eterno y ya mis amigos me estaban esperando con un asadito y después he estado yendo a almorzar todos los días a la casa de mis padres porque todos los días me han preparado los platos más ricos, los que más me gustan. Así que bueno, sin duda que se disfruta. Contame un poco, en otros países, ¿cómo se ve al lado de las uruguayas? Las uruguayas son muy lindas. Lo que sí, en Italia, que es donde más estuve, hay otra producción, ¿no? Es decir, las mujeres para salir realmente se visten, se preparan mucho y en eso invierten un buen tiempo. Pero las uruguayas son hermosísimas, digo, o sea, es un tema de escala, digamos. Es todo un tema, ¿no? Yo creo que me quedo con las uruguayas. No, y hoy especialmente que tenemos a chicas bonitísimas que están aquí, más bonitísimas. Yo creo que me quedo con las uruguayas porque se te da un poco de la espera de la uruguaya para que se prepare imaginando una italiana. Bueno, es... ¿En ese caso? En ese caso es verdad. Sí, es una razón. Realmente.